¿Te gustaría saber cómo monitorear un teléfono móvil? Monitor Phone será tu aliado perfecto en esta batalla de dudas. Con Monitor Phone podrás monitorear sin ser descubierto, ya que es un programa incógnito que no te va a generar iconos ni notificaciones. Solo tienes que tener acceso físico al teléfono objetivo para nosotros poder realizar la instalación del programa. Aquí ya el programa se encuentra instalado en un teléfono vivo. Recuerda que solamente es compatible para teléfonos con Android. Sí, aquí ya nos encontramos dentro del panel de control y puedes ver todas las opciones que te ofrece este grandioso programa. Si tienes dudas o sospechas de una posible infidelidad de tu pareja, pues estás en el video correcto. Si de repente sospechas de algunas llamadas que le hacen a tu pareja, con Monitor Phone podrás solucionar esas dudas. Aquí te muestro que Monitor Phone es 100% real. Ya instalado en el teléfono objetivo, aquí puedes ver absolutamente todo lo que ocurre en él. Monitor Phone te detalla cada llamada, ya sea entrante y saliente, incluso si es que el número no está registrado. Aquí tenemos las pruebas de que todo registra de manera automática. Aquí podemos ver todas las reproducciones de cada llamada. Todo esto y más obtendrás si es que contratas nuestro servicio. No te quedes sin tu licencia. Si tienes dudas, deseas más información y deseas contratar nuestros servicios, te invito a que ingreses al link que se encuentra debajo de este video que te llevará directamente a una asesoría personalizada conmigo y te ayudaré a resolver todas tus dudas de manera inmediata. Te espero en el próximo video.